Oaxaqueño Desde que salí del rancho Voy por el rumbo bien fijo No me quejo de la vida Ni el camino que he escogido Del estado de Oaxaca En la sierra yo he nacido Así comienza el corrido Es la historia de mi vida No lo hago por presumirles Solo un poco que he vivido Yo le atoro como venga A nada le pongo pero Para salir adelante Hay que aprender a sufrirle En la vida nada es fácil Uno se forja el destino Aguantando fríos y hambre Solo así se forja un hombre Dos años en California No me dejarán mentirles En el campo mis amigos Ahí se queda media vida La otra media es para gozarla Que alguien diga que es mentira Y saludos para el compa Beto Guzmán Para mis primos, mis carnales Y el viejón Luis Hernández Y el compa Emilio Guzmán Hasta Grifo en California Échale Échale Oyendo buenos corridos Siempre al cien con mis amigos Tomándome unas cervezas Disfrutando de la vida Soy oaxaqueño señores Rajarme no es mi costumbre Rajarme no es mi costumbre Empezando la semana A chingarle como todos Pero terminando el jale Nunca faltan las heladas En mi coche me paseo La vida hay que disfrutarla Soy un hombre muy tranquilo Del corazón doy la mano Siguiendo la huella siempre Los consejos de mi padre Y el que me busca me encuentra También me hierve la sangre Recordando a Tierra Blanca Pueblo donde yo he nacido Montañas de Región Triqui El Estado de Oaxaca Siempre he puesto pa' servirles Yo soy Zeferino Hernández